Mejor empiezo de inmediato, malos tratos, sacando el rato En un momento salgo ileso de quedarme pato Percibiendo lo que me contaban tiro al basurero, ropa vieja y uso nuevos trapos Usándote, juego el papel, confía en él, el que más tiene puede padecer Y si yo tengo menos es porque soy el primero en ser sincero Y lo que espero es que tú no puedas creerme Logro sin esfuerzo ni castigo, ¿comprendes una vez o tengo que repetir? Luces apagadas y sonido, tiro estilo para fecas opacándoles el ruido Directo, puro invento, sentidos lentos, ineptos Buscan la paz, desenmascarando canto, mostrando la realidad Pateando el charco de agua sobre la casualidad Que ya te vas, de más que tú lo hiciste Un par de chistes, todo lo dejaste atrás Tu par de armas llega al karma, cálmate hermanito Porque no hay por qué escapar Corre de tu cola y verás Fuga, deja de escapar Aunque intentes maniobrar lo que tienes atrás Y aunque vistas de seda, no nos podrán engañar Corre de tu cola y verás Fuga, deja de escapar Aunque intentes maniobrar lo que tienes detrás Y aunque vistas de seda, no nos podrán engañar Posee un más que un objeto material Tras lo inerte se esconde ausente lo real Más que algo espiritual está la ética y moral Que define lo que entiendes del bien y el mal Lo que haces ya son solo actuaciones Lo que escuchan mis oídos son solo interpretaciones Multifacético, como el moderno capital Como el actuar ser social, nacional y habitual Tal cual, como me ves, yo no lo soy Soy la idea de MC que escribe el día de hoy Tú no serás quien dice ser, solo avarenta Pregúntate a ti mismo si es que en verdad representas Algo más que simple letra Sé que sientes lo que siente tu gente y todo el planeta Desemascarando ando a las mentiras como tú Se creen o son pandas pero no comen bambú Cambiar no bastará si no lo sientes desde el alma Aparentar estás tranquilo cuando no poseen calma Delante tuyo solo son budistas hablando de karma Pero cuando te da vuelta en la nuca tienes un arma Corre de tu cola y verás Fuga, deja de escapar Aunque intentes maniobrar lo que tienes atrás Y aunque vistan de seda No nos podrán engañar Corre de tu cola y verás Fuga, deja de escapar Aunque intentes maniobrar lo que tienes detrás Y aunque vistan de seda No nos podrán engañar